Y la administradora general de la CEP, Selma Rodríguez, explicó cómo se van a pagar las multas aplicadas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica. En este caso serían todos los clientes de Edemet, Edechi y Ensa que se vieron afectados en el caso de Edemet, Edechi en los años 2011 y 2012 y en el caso de Ensa aquellos clientes que se vieron afectados en el año 11, 12, 13 y 14. ¿Pero no es el 100%? Probablemente no sea el 100% porque en ese momento no eran clientes de las prestadoras. Correcto, en efecto esas multas no tienen nada que ver con aumento en la facturación, lo van a ver como una compensación o un crédito dentro de su factura. A partir de julio está acreditando Naturgy y a partir de agosto, septiembre e inclusive octubre Ensa va a hacer sus acreditaciones. Es importante mencionar que estas acreditaciones son por el mal servicio recibido por parte de los clientes de los años 11 y 12, en el caso de Naturgy y en el caso de Ensa es 11, 12, 13 y 14. Y las compensaciones serán para aquellos clientes que se vieron afectados en ese momento. Entonces no tiene nada que ver con el aumento en la tarifa, la tarifa es fija cada 6 meses, así que esa parte de la factura ustedes pueden verificar que no va a aumentar y que el tema del crédito va a salir en el caso de Naturgy como va a salir multa, resolución 11, 201 y tiene que ver con la multa de los 14 millones de dólares. ¡Gracias!